¿Qué buscas? ¿Qué buscas? Ya no hay lugar en tu pequeña mente Cada paso que vas, aunque vas para atrás, ya no podrás esconderte No paras, no paras de explicar, sos tan inteligente No te pienso escuchar, vos no sos mi papá, naciste para perderte Yo todo, todo, todo saben que sos yo, todo No sos mejor que yo, yo no soy tu yo, yo ya no me importa más Yo todo, todo saben que sos yo, todo No hay tendencia a pagar, si venís o si vas, ya no me importa más Képó, képó, képó Jépó, képó Jépó ¿Qué más?